Muy buenas a todos, soy Mabruji, estamos aquí en un nuevo vídeo, estamos en análisis técnico de Bitcoin, día 24 de agosto de 2021 y hace unos días que no subí análisis y es que como os dije en el vídeo, en el último vídeo, me fui de vacaciones, vale y vamos a ver un poco que ha estado haciendo Bitcoin estos días, porque la verdad es que no bajó tanto como yo esperaba que iba a bajar ha empezado a subir y está un poco en terreno de nadie, ¿no? entonces, sí que parece que está perdiendo un poco de fuerza artista, hay que tener cuidado y hay unas zonas que tenemos que tener muy críticas, justo por la zona de los 51.000, 52.000 dólares que os voy a enseñar ahora mismo por qué son críticas y por qué podemos esperar una corrección bastante pronto y vamos a ir un poco allá, también vamos a comentar alguna noticia, como por ejemplo que Europa se prepara para el lanzamiento de futuros de Bitcoin, lo cual es enorme, fantástico, prometedor que en Estados Unidos todavía no se aprueba en ninguna ETF, pero en Europa parece ser que se quiere aprobar uno ya así que vamos a ver un poco la noticia, ¿vale? también recordaros que tenéis ahí en la descripción, aquí, justo aquí abajo, el código referido de Quantfury en caso de que queréis tradear, podéis usar este código referido y nos dan una acción a cada uno, ¿vale? sobre todo, yo recomiendo Quantfury porque, bueno, es una aplicación que tiene prácticamente cero comisiones que tiene muchas ventajas, ¿vale? tiene mucha transparencia y todo eso vamos a ir un poco con el mercado, ¿vale? en gráfico diario podemos ver que Bitcoin sigue en terreno bastante sobrecomprado y sigue creando todavía más divergencias bajistas, ¿vale? estas no están confirmadas, pero en caso de que Bitcoin bajara un poco se confirmarían una, dos, hasta tres divergencias bajistas, lo cual es negativo vemos que el MACD se cruzó hacia abajo aquí, pero se recuperó bastante deprisa el problema es que hoy, de momento, está a punto de cruzarse hacia abajo también si os fijáis, si cerrara el día por debajo de los 48.600, cerraría por debajo podría ser una señal de venta tened mucho cuidado, mucho ojo hay que tener mucho ojo con estos movimientos, ¿vale? aparte de eso, voy a poner ya todas las líneas que tengo aquí ¡pa! tengo unas cuantas, ¿vale? aquí veis lo siguiente, ¿vale? hay muchas cosas, pero vamos a hacerlo un poco diferente este cuadradito morado que tengo aquí este es el 61% de retroceso Fibonacci, ¿vale? 61% de qué, me preguntaréis, pues muy fácil de toda la bajada grande que tuvimos, ¿vale? desde los 64.000 y pico hasta los 29.000 y pico, ¿vale? si yo tiro aquí el Fibonacci, podéis ver que aquí está el 61, entre el 66 y el 61% de Fibonacci está justo en esta zona aquí, ¿vale? esto es la zona de los 51.000 y de los 52.600 dólares entonces hay que tener mucho cuidado, mucho ojo todas estas zonas suelen ser zonas donde el precio se para donde el precio remota y al menos tienen una pequeña corrección, ¿vale? vamos a irnos ahora al gráfico de 4 horas donde vamos a poder ver más en detalle qué está pasando en estas últimas horas porque estamos bajando, ¿vale? pero tampoco estamos bajando tantísimo, 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 ¿vale? voy a explicaros por qué digo eso y es que podemos tirar aquí mismo una línea, ¿vale? que le voy a tirar justo por aquí en esta zona de aquí hasta esta zona de aquí, más o menos mientras no rompamos esto en lo cual, por cierto, estamos a puntito de romperlo, ¿vale? pero esta zona es una zona de soporte veis que aquí hemos rebotado, aquí hemos rebotado aquí hemos rebotado tres veces y aquí estamos ahora intentando romperla, ¿vale? en caso de que no cerremos por debajo yo apunto a que el precio probablemente vamos a irnos hasta la zona que os he dicho de los 51.000 dólares para entonces ya sí, a lo mejor, tener un retroceso, ¿vale? también podría ser que lo rompiéramos ahora mismo en caso de que cerráramos una vela de 4 horas por debajo de los 48.000 dólares prácticamente entonces sí, podemos confirmar que seguramente tengamos un poco más de caída, ¿vale? pero por ahora, como veis, el precio se está peleando mucho esto es un gráfico de 4 horas y se está moviendo mucho el precio entonces yo creo que vamos a rebotar de aquí por eso yo tengo posiciones puestas sí que estoy perdiendo un poquito de dinerito por aquí hoy pero en caso de que esto acabamos rompiendo por abajo yo voy a cerrar mis posiciones no pasa nada, he perdido una parte pero es que voy a ponerme con más incluso más abajo, ¿no? entonces va a ser va a salir igual o mejor, ¿vale? sí que es verdad que en gráfico de 4 horas el MACD se cruzó para abajo y ya estamos bajando bastante fuerte ¿vale? pero yo creo que a este movimiento bajista no le queda mucho yo creo que este movimiento bajista está ya hecho al 80% por eso os digo que podemos probablemente quedarnos un par de velas en ese caso entre 4 y 8 horas por la zona donde estamos ahora y entonces sí empezar un poco remontada ¿vale? pero depende un poco de la fuerza que tenga el movimiento por ahora se ve feíto pero hasta que no cierre por debajo de los 48.000 dólares se ve bien, ¿vale? en caso de que os digo que cerramos por debajo de los 48.000 dólares hay que ver si rompemos también los 47.700 un poquito entonces sí que probablemente nos vayamos a los 44.000 otra vez ¿vale? en caso de que rompamos los 44.000 los vendemos a los 42.000 pero eso se va a hablar mucho por ahora ya lo hablaremos mañana en caso de que pase ¿vale? gráfico de una hora podemos ver lo siguiente lo mismo que os he dicho aquí esta zona estamos en zona de soporte no hay que tener miedo por ahora en caso de que rompamos por debajo de la zona de soporte empezaremos a vender las posiciones al alta que tengamos y no habrá ningún tipo de problema ¿vale? sí que en una hora empezamos a estar sobrevendidos eso nos dice a ver estamos en zona de soporte y estamos sobrevendidos eso a mí lo que me dice es que lo más probable es que tengamos al menos un pequeño rebote podríamos hacer algo tal que así os lo dibujo ahora mismo podríamos hacer algo tal que así aquí rebotar subir hasta aquí y entonces sí caer y bajar ¿vale? pero esta subida de aquí es probable porque como os digo estamos sobrevendidos podría pasar cualquier cosa ya os digo o sea podría bajar directamente pero al estar sobrevendidos este movimiento de aquí si os fijáis está empezando ya está bastante la línea azul bastante por abajo si os fijáis cada vez que llega a esta zona suele rebotar mirad la línea esta blanca que tengo aquí suele rebotar ¿vale? aunque sea un poco así que yo creo que estamos en zona de soporte con el MACD en gráfico de una hora que está ya a punto de acabar el movimiento este más sobrevendidos yo no creo que vayamos a romper esta zona por eso os digo que es probable de que rebotemos al menos un poco ¿vale? así que eso sobre todo tenéis muchísimo cuidado a partir de los 51.000 dólares es zona de resistencia importantísima ¿vale? y hay que mantener una zona hasta que no superemos los 52.700 dólares más o menos no estaremos seguros podría seguir bajando podría bajar esto un 10% no hay ningún problema con ello y tal ¿no? entonces vamos a ver un poco la noticia que os he comentado antes ¿vale? básicamente es lo que os he comentado que Europa se prepara para lanzar los primeros futuros de Bitcoin y algo interesante que me parece de esta noticia que es lo que os he dicho que en Estados Unidos todavía no hay futuros no se han aceptado es que Europa destaca la creciente demanda institucional esto significa que las instituciones las empresas enormes y los gobiernos están comprando Bitcoin y que al ellos estar comprando Bitcoin y tener tantísima demanda institucional pues probablemente se vean prácticamente obligados a aceptar el ETF de Bitcoin ¿vale? esto ya os digo es muy importante porque esto nunca había pasado en Bitcoin siempre que hemos tenido olas de compras de Bitcoin ciclos y tal nunca era institucional hasta ahora solo era de la gente de pie de la gente de calle ¿vale? aquí cuando pasa cuando lo que pasa es que cuando entra una empresa no entra con 100 dólares como nosotros entra con un billón entra con dos billones entra con muchísimo dinero ¿vale? entonces que entre instituciones y que tenga los ETFs aprobados para tener más facilidades a la hora de comprar Bitcoin es muy importante para nosotros ¿vale? así que habrá que ver si de verdad se acepta o no cuándo se va a aceptar y todo esto y veremos si es el primer ETF de Bitcoin de Europa porque en caso de que lo sea nos puede llevar los precios bastante más arriba ¿vale? ah se me ha olvidado comentaros una cosa del precio de Bitcoin ¿vale? que es muy importante la verdad y no sé por qué no lo he hecho ya voy a enseñaroslo sobre todo esto es en gráfico semanal ¿vale? esto lo comenté un poco en el vídeo de ayer en el vídeo súper corto ¿vale? tenemos esto de aquí ¿vale? esto de aquí es el MACD en gráfico semanal la última vez que se cruzó al alza fue en este punto de aquí lo cual es el 5 de octubre ¿vale? y se cruzó a la baja el 12 de abril ¿vale? del 5 de octubre al 12 de abril vamos a ver lo que pasó 5 de octubre ¿dónde está? aquí la semana del 5 de octubre hasta el 12 de abril ¿no? aquí Bitcoin subió un 530% ¿vale? ¿por qué? porque el MACD se cruzó hacia arriba MACD se cruzó hacia arriba Bitcoin subió un 530% ¿vale? no digo que vaya a pasar lo mismo pero mirad lo que ha pasado ¿vale? el MACD se ha vuelto a cruzar hacia arriba esto no siempre va a subir un 500% eso está más que claro pero vamos a ver qué pasaría si esto subiera un 500% ¿vale? que ya os digo que no va a pasar sería desde el punto este de aquí el cual sería este de aquí un 530% esto nos llevaría al precio de Bitcoin hasta los 300.000 dólares os digo no va a subir hasta 300.000 dólares va a acabar antes seguro pero ¿y si en vez de un 500% subiendo 250%? hasta 170.000 dólares eso no queda tan lejano ¿eh? estamos hablando de que el precio solo se tiene que duplicar y medio o sea un por 2,5 esto en pocos meses igual que hizo aquí la subida del 500% es más que factible pensad que los ciclos de Bitcoin son ciclos ¿cómo se les llama? ya no me acuerdo el nombre pero son ciclos que empiezan lento y cada vez van más deprisa ¿no? son exponenciales ahora me acuerdo igual que los casos de COVID cuando en tu ciudad tenías 5 casos 7 casos 10 casos te despistas 2 días y tienes 2000 ¿verdad? porque es un crecimiento exponencial pues Bitcoin con los ciclos hace lo mismo tiene crecimientos exponenciales los últimos meses del ciclo yo calculo que el ciclo que va a sobre diciembre enero suelen ser locuras ¿vale? locuras así que tened mucho ojo corrección inmediante sí muy probablemente antes de los 51.000 52.000 dólares corrección pero a la larga como podemos ver aquí en el gráfico semanal esto pinta muy bien y pinta de que nos vamos a ir yo creo que a finales del año 150.000 dólares como mínimo así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo no olvidéis suscribiros darle a like y tal recordad que podéis tradar en Juanfury que además me ayudáis a mí como canal así que os lo agradezco y nada nos vemos en el siguiente vídeo si queréis que analice alguna otra moneda para mañana lo dejáis en los comentarios adiós adiós adiós